Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez Y ya no puedo respirar porque no hay nada en tu lugar Solo una vez he podido enredarme entre mis manos Con todo el alma y la piel te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte Solo una vez he podido enredarme entre mis manos Solo una vez he podido enredarme entre mis manos Solo una vez he podido enredarme entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Y te besé, te besé, te besé Te besé, con todo el alma y la piel te besé Te besé, con todo el alma, con todo el alma Te besé, con todo el alma, con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma Te besé, con todo el alma, con todo el alma Te besé, con todo el alma, con todo el alma Dígame